Bueno, para todos los seguidores de Cotelevisión nos encontramos con el señor Ronald Cortés. Recordemos que anteriormente el señor se había personado solicitando lo que es una injusticia que se había cometido en su contra con respecto a que él habría retirado un cierto monto de una entidad bancaria y el monto que le habría retirado le habría arrojado billetes falsos. El señor Ronald nos va a actualizar un poco sobre cómo quedó este caso, qué respuesta le habría dado la entidad bancaria y cómo va la situación. ¿Qué tal, señor Ronald? Buenos días para Cotelevisión. Muy buenos días a toda la audiencia de Cotelevisión. Me persono acá porque se cumplió los 15 días de plazo que dio el BCP, no, sobre mi caso. He ido donde, ¿cómo se llama? No te atienden. No esto, no se hacen de la... Se hacen de que, ¿cómo se llama? Aducen de que no se encuentra mi señor que ha salido. He ido allá dos veces y nada. O sea, no te atienden. Por eso que acudo acá, ¿cómo se llama? A Ecovisión. Para que de alguna manera sigan apoyándonos, para que se vea, ¿cómo se llama? El BCP se responsabilice sobre mi caso. Usted... Usted... Usted dan investigación. Sí, investigación. Usted dan esto, todavía la fiscalía no se pronuncia. Donde también... Yo también voy a ser investigado, por supuesto. Pero yo quiero que me se maten a tanto tiempo y nada, no te dan ni una respuesta. Claro, ¿usted tiene constancia de haber ido en la última citación? Sí, sí he ido, pero no te dan este... Ni siquiera papel, nada. Nada. De haber ido. Nada. Usted, coméntenos, ¿cómo fue la atención que recibió el día que usted fue? Que no se encuentra el administrador. No se encuentra. Eso fue lo que dijeron. El viaje. Y que él es el que tiene que atender. Al otro día ha ido igualito. Lo ignoran prácticamente. Prácticamente. Usted, su denuncia, ¿cómo va el caso? ¿Cómo se va a realizar investigaciones con respecto a su denuncia? O sea, la denuncia... Está en la Diningre, la Policía Fiscal, pasa a la Fiscalía. La Fiscalía ya está ya, pues, como se llama, actuar en sus investigaciones. Pero no le dan respuesta todavía concreta. Todavía no le dan respuesta. Señor Ronald, ¿usted qué mensaje le daría a la entidad bancaria con respuesta a ese tema? Bueno, de que sea consciente, bueno, y tratar de resolver mi problema. Porque es ahí donde, como se llama yo, adquirido un evidente falso. Usted también, a raíz de que se hizo conocido su caso, también muchas personas han reclamado que les habría pasado lo mismo. ¿Usted ha logrado escuchar casos similares? Bueno, parece que sí. Que te llaman, que no se han personado, como se llama, se va a denunciar. No sé por qué. Yo sí he tenido valor de denunciar porque ese dinero lo necesito. El dinero dentro de mil o de muchas cosas, de muchas necesidades. Claro, ¿no? Es lamentable esa pérdida. ¿Recordemos el monto? Son mil novecientos. Mil novecientos soles. Es más del sueldo mínimo. Un completo problema. ¿Sus palabras finales, señor Ronald, sobre este caso? Bueno, de que ustedes me sigan apoyando. Me sigan apoyando. Dios quiera, ¿no? Que el ESP me solucione mi problema. Listo.